Y en Mercado Visión por Canal Rural tenemos el placer de recibir a Camino Limia desde España, porque allí en España, en Extremadura concretamente Alfredo, se va a desarrollar el 26 de julio el primer simposio mundial de ganadería. Camino, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, es un gusto. Un saludo para todos ustedes. Bueno, contanos, ¿cuál es el objetivo de este primer simposio de ganadería mundial, Camino? Bueno, pues el objetivo es afrontar este problema común que tenemos todos los países, que somos productores de ganadería, y es defendernos de estas acusaciones, para nada científicas, subjetivas, que acusan a la ganadería como la gran culpable del cambio climático, y que además penalizan a la sociedad que consume carne. Y ese es básicamente el objetivo de este simposio, siempre desde una visión científica, contando con los máximos responsables en la ciencia, que son aquellos que los ganaderos necesitamos para poder defender nuestra postura de una forma objetiva y una forma clara, y sacar de esa oscuridad cárnica a la sociedad. Y ese es el simple objetivo de este simposio. Como para que los televidentes se ubiquen, sería lindo que nos cuentes qué haces tú, concretamente con respecto a estar tan involucrada en este tema. ¿Qué te dedicas? Bueno, yo soy ganadera de Merino en España, gestiono una ganadería, se llama ganadería Joaquín Ortiz, o Merino Spain, como se conoce. Y bueno, es una ganadería de Merino, de extensivo, juntamos unas 5.000 cabezas merinas, y trabajamos en la defensa de esta raza, asociada al territorio, al extensivo, a lo sostenible, y esa es mi labor al día a día, y esto es una cosa esporádica que ha salido, y que esperamos que sea un referente para defender lo que nos permite vivir y comer a la gente, a los ganaderos. El jueves, es jueves 26, ¿verdad? Lunes. Lunes 26. Lunes 26, primer simposio que tiene que ver fundamentalmente con dar respuestas científicas. ¿Quiénes van a estar disertando en esta jornada tan importante? Bueno, pues el simposio surge a través de la colaboración de un grupo internacional de ganadería, que es el Grupo Internacional Ganadero, que además lo dirige César Leiva, desde Estados Unidos, que es un ganadero de Nicaragua, y bueno, en España hemos conseguido el apoyo de la Universidad de Extremadura, como entidad más representativa a nivel de ciencia y de formación técnica. La coordinación temática corre a cargo del doctor Mora Liseda, que es nuestro representante más influyente en cambio climático en España y en otros países, además es un referente mundial. Y luego, bueno, la parte técnica de la temática versará sobre varios temas que nos preocupan muchísimo, y los disertantes, bueno, pues son el catedrático de veterinaria de la Universidad de Extremadura, el doctor Juan José Romero, que hablará además sobre la seguridad alimentaria en las carnes, de unas carnes de la desa, ¿no? Es una forma de producción específica de España y además que hoy es el pulmón de Europa, ¿no? Por ser la zona más arbolada que tenemos en esta parte del continente. Hablará también el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Cecilio Venega, con una ponencia bastante interesante sobre cómo afectan los antibióticos a la carne, para también poder desmontar, bueno, pues todas esas disertaciones falsas de que si consumimos carne, bueno, pues al final nos hacemos resistentes a los antibióticos y eso perjudica la salud. También contamos con el profesor Mora, que hablará sobre cambio climático. Y luego en la parte americana, bueno, pues contamos con el ingeniero Abarca, él es especialista en cómo afecta la, perdón, el ingeniero Inostrosa, que hablará en cómo afecta la proteína de animal a las personas, ¿no? Y qué beneficioso es su consumo y además cómo contribuye a generar un planeta más sostenible. Y luego tenemos al ingeniero Abarca como máximo responsable del INDA en Costa Rica, hoy el país más sostenible del mundo, que nos hablará del proyecto NAMA y de las últimas novedades sobre cambio climático, hoy hay carbono cero, y bueno, entre todos, defender un sector que está gravemente afectado en todo el mundo y que creo que debemos además apoyarnos de estos magníficos doctores y creo que va a ser muy interesante, nada convencional y les esperamos y esperamos que esto sea el paso para que la sociedad mundial ganadera empiece a defenderse y empiece a trabajar sobre la línea de la ciencia, de la ganadería y enseñar al mundo qué tan importantes somos los ganaderos. ¿De qué manera se puede uno comunicar? ¿De qué manera van a hacer llegar material? ¿Cómo es esto para que los ganaderos argentinos estén al tanto de este simposio? Bueno, pues se va a transmitir íntegramente vía Zoom, se va a transmitir en directo a través del canal del Club Internacional del Ganadero, desde Facebook, y luego tenemos apoyo como el ARA, que intervienen también como auspiciadores, la Asociación del Inmangus de Argentina, OVIS21, tenemos la verdad que bastantes miembros argentinos que nos han dado todo su apoyo y que además también en sus plataformas y en sus páginas, bueno, disponen en enlace Zoom para que pueda todo el mundo participar. ¿De qué manera, la última de mi parte, Camino, y te agradecemos mucho este contacto, participa el Estado o los Estados de los diferentes países? Porque esta es una problemática que atraviesa a todos los países productores de proteína animal. Bueno, a nivel de Estado, muchas organizaciones de Estado, tanto desde México como desde Chile, Nicaragua, Argentina, ¿no?, a través del Instituto de Transferencia o la propia Asociación de Productores Argentinos, colaboran en el auspicio, ¿no? Pero esto ha salido de una forma totalmente altruista, lo tengo que decir, de un grupo de ganaderos que somos miembros del Club Internacional de Ganadería, gracias a César Leiva, que es un poco el que nos coordina y nos dirige a todos, y ha salido de una forma totalmente, como te diría, espontánea, todos hemos colaborado, los doctores han colaborado, las instituciones han colaborado y ha sido, bueno, pues para mí una satisfacción, ¿no?, porque te das cuenta que hay 28 países donde más de 200 líderes mundiales se han puesto a trabajar codo a codo, a difundir este evento y sobre todo a participar, bueno, pues en unas ponencias que creo que van a ser muy reveladoras para el sector y para la sociedad en conjunto. Bueno, felicitaciones por esta iniciativa realmente, ¿no? Muy bien, muy bien. Empezar a encontrar respuestas desde lo científico a tanto tipo de agresión, se puede decir de alguna manera, así es en muchos casos, desde aquellos que observan la actividad productiva como una amenaza cuando no lo es para el medio ambiente. Con pocos fundamentos además, ¿no?, y con poca técnica realmente en sus manos, ¿no?, como para poder avanzar de semejante manera como han avanzado, ¿no? Está bueno. Gracias por estar. Éxitos y, bueno, esperemos estar en contacto para ver, en definitiva, cómo fue esto, para tratar de encontrarle un poco el saldo de esta jornada muy interesante que van a llevar a cabo allí en Extremadura. Muchas gracias, Camino. Gracias, sí. Gracias a ustedes y un saludo muy grande para todos los oyentes y para ustedes en especial. Muchísimas gracias. Gracias.